Sí, sí. Ahí está, sí, me voy a llevar la de combate, la neta. Y ahí tanto ya me fallo mucho. Y la Havak, ¿no? No, la SPA sí, es buena, pero... No, lo que pasa es con ese... ¿Qué se llama? Con ese AR, güey. Ese AR siempre me trae el mismo problema. De que siempre le trato de dar un buen disparo. No sé, le meto un buen disparo, pero... De la nada ya como que pierde el tracking, no sé, güey. Pero de verdad se... No sé, no siento como que cómodo para pelear, güey. ¿Cómo lo pueden tirar esto, güey? ¿Quiénes no lo pueden tirar? Güey, es que no están, güey, mis compadres. Están clavos ahí en la orilla, en esa de ahí. Tienen que tirar la de metal. Se lo tienen que quitar, güey. Ese de ahí, ajá. Entérense, pa. Tienen que tirar ese lado. Ese de ahí era. No lo pudieran tirar. ¿Cuál arma? ¡Háganle cero! La que tiene este, güey. Es que de cerca no ayuda de mucho, chaval. Pero así de lejos y así para poder reemplazar y eso sí. Pero jugarte los 50s, no. No. No nos sirven, chaval. No, no va ni uno. Sí, si te lo admites. ¡Ni uno! ¡Ni uno! Sí, che, esa arma no Como que ya no me está No me llama mucho la atención para lo que lo quiero ahorita Y más por ejemplo para rushear Es que ahí la de combat, güey Sí, sí está rotísima Y le saca un buen Un buen de... ¿Cómo le dicen cadencia eso? ¿Cómo le dicen? Las armas disparan muy rápido Sí, de cadencia, ¿no? Sí, creo que sí, no estoy seguro Oye, a toda la gente Y a eso no le dan ni un tiro ¿Ya te metió? Ya Ok, nice Ahora sí, Fortnite, no te vas a buggear Hoy no Mañana sí Ya el otro, el SMG mejor Sí, sí, estamos jugando a Fortnite Yo me... yo le gané la altura a uno Bajo y me topo... me tope a uno de frente Le metí 150, se me echa a correr Y le iba siguiendo Y su compañero que medita Y me paz, que me sienta Sí Dice, no hay ningún momento para triunfar, güey Y el producto fue este bato Porque entonces le puedo ayudar a uno a otro compa, güey Ajá ¿Cuál? ¿Qué? Entonces, ¿qué hago, güey? Y entonces lo empecé a seguir Y cuando lo estaba siguiendo, güey Vio que te metí 200 y pues vi al otro aquí 120 y lo puedes seguir al otro y pum Paso eso Lo sucedido Esportinete, dices tú No, 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 no Vienen tres aquí atrás de mí, eh Tienes buena... Buen landing tú No me falta ni disparo Ok, es que me estás No solo el de aquí, eh ¿Se metió contigo? ¿Sí? ¿Se metió contigo el de este bato o no? No Solo Ok, ok 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 Un tiro Craceadísimo ¿Cómo es? Minis aquí No puedo ver